Bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a Zona Media Televisión. Hoy estamos en Plano Medio con Chechi Ruiz, presidente de la Peña Pelotazale, ¿no, Chechi? Exactamente. Bueno, una Peña Pelotazale que se ha visto en un conflicto, diría yo, un poco, no sé, no os había pasado nunca, ¿no? ¿Qué ha pasado con las entradas de fiesta a la pelota, claro? Conflicto, conflicto, no sé si es, pero sí que hubo mucho revuelo. Este año en la preventa de entradas para el partido de fiestas porque la verdad que fue una cosa que nos explotó en las manos. Más que decirte, había un protocolo que había funcionado, llevamos cinco o seis años con un protocolo que era un socio, cuatro entradas y hasta la fecha había funcionado bien. Los dos últimos años más justico y este último año ya hubo, o sea, nos pasó lo que no había pasado nunca que fue vender todas, absolutamente todas las entradas que teníamos el primer día. El segundo día de venta, no hubo día de venta porque no había entradas. Entonces decidimos que había que cambiar el protocolo porque no puede ser que, por ejemplo, como se ha ido el caso, una persona no socia con cuatro carnes de socio coja 16 entradas de no socio, cuando el día del socio es para el socio. Entonces luego resultó que en la grada había gente que no era socia en unas entradas muy buenas cuando los socios estaban en los rincones. Entonces la manera de proteger al socio, según decidimos en la Junta y luego la Asamblea lo refrendó, fue pues hacerlo de eso. Un socio, un carné, dos entradas y como mucho un socio, dos carnes, cuatro entradas en total. Eso creemos que por lo menos como forma de proteger al socio, que es el que está siempre ahí, el que apoya económicamente, aunque no es mucho dinero, pero apoya económicamente y fielmente al club, pues una forma de que sea la venta de entradas más justa y más… Una pregunta, ¿era un partido muy especial? ¿Se distinguía de los anteriores que había habido otras fiestas? ¿Era más importante? No sé. ¿Por qué creéis que pasó eso? Sí, bueno, posiblemente sí, el partido tenía mucho atractivo. Últimamente los partidos de fiestas tienen atractivo, traen buenos carteles, porque la verdad que hay muy buenas entradas y la empresa lo sabe y entonces procura traer lo mejor. También es verdad que buscamos el día de fiestas que no pueda coincidir con fiestas de otros pueblos y que no sea ni sábado ni domingo, porque cuando son sábados, domingos o festivo, como puede ser el 15, siempre hay otros frontones donde los pelotarios más significativos pueden ir y no pueden venir a tafaya. Con lo cual, buscamos un día que no sería festivo y coincidimos con el ayuntamiento en la fecha, además, porque ellos también tienen que decidir qué fecha tiene que ser. Y la fecha era muy buena y pudimos tener un partido, igual pues venía Altuna, venía Peoche, Berría, Zabaleta, era un partidazo. Pero además, es que últimamente le ha dado a la gente por ir al frontón en fiestas, de lo cual estamos súper orgullosos, y te quedaba la gente por ir al fiestas a la pelota. Y luego, los carteles atractivos, pues eso, pues ha pasado lo que ha pasado. ¿Y cómo se desarrolló esa asamblea? ¿Hubo buen ambiente? ¿La gente colaboró? ¿Dio ideas? ¿O ya llevabais un plan previsto vosotros? Bueno, en principio fuimos con una propuesta, quisimos darle a la asamblea, pues antes de tocar el punto de la venta de entradas, un aire de explicación, cuatro pinceladas, de cómo era el club, cómo funcionaba el club, las tripas del club en general, y luego pasamos con la propuesta de la preventa de entradas. Y luego hubo un último punto de rogos y preguntas, donde hubo cuestiones que se trataron y que son ya viejas en el tema, pero que hay que insistir y que creemos que cuando haya la oportunidad hay que llevarlas adelante, pero desde nuestro punto de vista vamos a insistir en ellas, sí. Supongo que las propuestas se tienen que hacer con dinero, hay que implicar tema Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Tafalla, ¿a dónde irías? Sí, bueno, la propuesta que hubo en rogos y preguntas es, lo que llevamos tiempo insistiendo que es una medida doble, es por un lado una modificación del frontonereta, que sería quitar el graderío actual y acercarlo hasta mitad de la contracancha, aumentando el graderío y acercando más el pelotario al aficionado, eso por un lado, por otro lado, claro, al convertir en lo que es hoy en día, que es un polideportivo en un frontón, habría que dar salida también a los deportes como balón, mano, fúdito y demás que se hacen allá, y por otro lado sería recuperar el antiguo frontón del conde o un frontón de praza libre. El Ayuntamiento ya lo intentó en la cooperativa Cidadicos, en Carabanchel, con un proyecto muy bonito y muy ilusionante, que además nos gustó a todos, incluso la idea era que sería un frontón, pues como ha sido siempre, un frontón donde se juega pelota, donde se hacen comidas populares, se hacen ensayos de danza, se hacen mil cosas, pero pues por una serie de problemas con algún vecino concreto, pues no se llevó a cabo y nos fastidió mucho. Qué pena, ¿no? Qué pena que era un proyecto tan bonito que podía haber abarcado, pues no solamente la pelota, que es por lo que tú estás aquí, pero que además habría ampliado mucho las necesidades de… Y tener un frontón libre hoy en día, bueno, a veces tenemos quejas de otros pueblos porque se desplazan de tafaya a esos frontones que están libres, por un lado sí se les da uso, pero por otro lado igual los del pueblo no pueden jugar. Bueno, Chechi, y además lo que he visto también que os habéis desplazado en fiestas de los pueblos, con chavales de la Peña Pelotazale a jugar partidos, lleváis tiempo, ¿no?, haciendo este tipo de… ¿Os demandan ellos? ¿Sois vosotros los que os ofrecéis? Sí, hombre, y en principio yo cuando entré en la Junta, y son ya 13 años, esto ya venía desde las juntas anteriores, y cogimos el guante y sí que es verdad que llevamos los mismos pueblos que llevan las anteriores juntas, pero sí que nos han reclamado de otros pueblos, entonces es bonito, es un poco costoso porque te pierdes días, pero bueno, por la pelota o lo que sea, y da gusto cómo… Responden la gente. Sí, sí, o sea, la gente se sorprendería de la afición que hay, no en tafaya ni en la zona de Valdorba, sino en la zona de Olita, en Beire, en Pitillas, en Mélida, que hemos estado algún año también, también, es en Artajona, bueno, Artajona ha habido la vida, hay una afición muy grande, muy grande además, luego les gusta hablar con los pelotaris, es una cosa muy bonita, sí. O sea que, vamos a decir, los chavales están dispuestos a jugar esos partidos en los pueblos. Sí, sobre todo, hombre, intentamos, donde hay pelotaris del pueblo que jueguen, porque siempre es un aliciente para el chaval y para el vecino, y la verdad que hay una respuesta muy buena, luego pues a los chavales restas la paga y que, pues, felices además. Bueno, habéis empezado ya el curso pelotazal, vamos a decir así, habéis empezado en entrenar ya. Sí, las clases empezaron el 2 de septiembre, ya sabemos que es muy pronto, porque sigue habiendo fiestas en los pueblos y tal, pero han empezado los campeonatos y tenemos que tener a los chavales preparados. Entonces, ya ha empezado el campeonato manomanista de senior, que han jugado, que están jugando los pelotaris, y ahora enseguida va a empezar el manomanista de Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete. Además, hay campeonatos como ha estado el de Garzaron y demás, que son muy tempranos y que tenemos que tener a los chavales preparados. Entonces, desde el 2 de septiembre estamos a tope, sí que se avisó que quien quiera incorporarse de nuevo a la escuela de pelota lo puede hacer a posteriori, porque los nuevos se tienen que acoplar y tienen que empezar más tranquilamente, pero desde el 3 de septiembre estamos andoles, sí. En cuanto a número de miembros de la Peña Pelota Zale, ¿estáis en número o estáis más, menos? Sí, similar, creo que alguno más que el año pasado, estamos sobre 45 pelotaris, de los cuales 29 creo que son los federaus, hay chicos que empezaron el año pasado y chicas, que, por cierto, que cada vez va habiendo más chicas también, que eso es importante, que todavía están forjándose, como cogiendo un poco la gracia de la pelota y todo esto, que poco a poco se irán incorporando. Entonces, de los 45 estamos 29, más luego está el equipo de pala, que hay 7 o 8, que juegan a pala a goma, a pala a cuero y a pala a corta. ¿A remonte? A remonte no, y es una pena porque una escuela de remonte que funcionó, hemos tenido dos remontistas profesionales y había una cuadrilla de remontistas aficionados que juegan todas las semanas, incluso se fueron al frontón de la raga porque era más grande, bueno, una pena, luego vinieron con este torneo de comunidad foral, pero que la verdad no ha tenido, ha venido varias ediciones, no ha tenido mucho gancho, a pesar de los esfuerzos que han hecho tanto ellos como el ayuntamiento, como desde la peña de pelota sale, pero no cuaja, no cuaja y no hay manera. Oye, ¿para cuándo vamos a tener un pelotari de la zona media que, con nombre vamos a decirlo así, no sé si es la expresión correcta, pero con tanta afición que hay, ¿por qué la montaña siempre saca pelotari si esta zona no sale? Buena pregunta la de cuándo vamos a tener pelotari, pues tuvimos uno a punto de tener, que fue Julián Zufiorre, no sé si lo recordaréis, tenía hasta cita de estrenarse profesionales en el torneo San Fermín y no sé lo que pasó, que al final no debutó y ese ha sido el mayor exponente que hemos tenido, luego ha habido unos pelotaris muy buenos que han llegado muy arriba, pero llega una edad en que explota... Ese es el problema, ¿no? Sí, sí, supongo que es la edad que el tema estudios, el tema trabajo, supongo que será lo que les frena, ¿no? Sí, ya, bueno, para empezar, la pelota ya es más dura, tiene otra velocidad, la edad complica mucho porque las cuadrillas, los amigos, las juergas, la novia, los estudios, el trabajo y normalmente aquí no es que tengamos muchos sénior, porque donde hay muchos sénior pueden seguir pocos sénior, aunque algunos se vayan, pero si aquí llegan cuatro sénior y dos se van, pues se quedan pelé, melé y castañé. Por ejemplo, ayer vi en medio de comunicación que el grupo de Borchiri, que son cinco villas, que tendrá cinco villas, cinco villas tendrá, no sé, tres mil o dos mil habitantes, pues tiene 90 chavales en la escuela pelota, o sea que, claro, aquí estamos con 45, al final, de lo mucho puede salir algo bueno, de lo poco puede salir menos bueno y al final pues, pero no es el objetivo, aunque sería muy bonito, sería, vamos, lo más bonito es, para mí, es tener un club desde Benjamín es esta sénior y que los sénior sigan. Ahora están retomando algunos sénior que habían dejado, siguen haciendo un grupo más o menos bueno que entrenan dos días a la semana, con los sénior que todavía juegan en activo y ahí estamos, ¿no? En principio mantenerlos sénior y ojalá algún día, pues eso, pero es muy complicado. Y luego tampoco es muy atractivo, por otro lado, el que, a ver, hoy en día en el mundo profesional no sé si habrá 30 pelotaris, 40 pelotaris, de los cuales, de los 40 pelotaris, para que merezca la pena jugar en profesional, de los 40 estarán 10 que les merezca la pena jugar en profesional o 15. El resto tienen un sueldo bueno, un sueldo decente, están haciendo lo que quieren, pero no... ¿No pueden vivir de ello? Pueden vivir, pero es una carrera muy corta, es una carrera muy corta. Todos los pelotaris que están jugando en segunda, que son profesionales, y parte de los que están jugando en primera no pueden hacer acopio para tener el día de mañana cuando acabe la carrera un riñón bueno. Entonces, para los 35 años, como mucho, como mucho, si le respetan las lesiones, puede estar jugando desde los 20, son 15 años, pero en 15 años una persona que pueda ganar en segunda, ¿qué te diría yo? 2.800, 2.000 euros, 1.500, pues... Es complicado. Y de ahí se tienen que pagar los desplazamientos, el material para ponerse en las manos, los dietistas, los masajistas, en fin. Es complicado. Es complicado. La escuela yo creo que también lo que hace es afición, ¿no? Al final, yo supongo que, me has dicho, 300 socios en Tafaya... 393. Bueno, pues sí son 400. Sí. Pero sí que la afición es muy grande, ¿no? Lo estamos viendo y, bueno, supongo que en la zona media también, cuando se hacen los partidos, porque será el frontón que haga partidos de profesional el único, ¿no?, de esta zona. Sí, bueno, en Artajona hicieron hace poco un partido, además con mucha gente, yo creo que fue después de la pandemia, pero Tafaya es el único pueblo de la comarca que hace partidos de profesionales. Y sí que hacen mucha afición. De hecho, mucha gente joven, de la que te digo que últimamente va al frontón para verle los partidos de profesionales, sobre todo en fiestas y en ferias también a los palcos, se hacen socios del club para tener acceso a entradas buenas y, de hecho, colaboran con el club. Siempre hay alguno que se anima, igual, se pone la juanapá. Es un foco de afición los partidos profesionales. Y aunque se llevan un dineral, las empresas, y a nosotros nos cuesta mucho trabajo, y de hecho, es una pena porque te pegas, quieres ver un partido de pelota y pues no puedes, porque tienes que estar en la barra, atendiendo, lo que sea. Pero bueno, merece la pena y, como dices, es un foco de atención que merece la pena mantenerlo. Ya que estamos aquí en las cámaras, Chechi, nos está viendo mucha gente, ¿qué hay que hacer para ser socio de la peña pelota, Zale? ¿Cuánto se paga de cuota? Bueno, pues es... Mira, el otro día es un punto que tratamos en la Asamblea que, curiosamente, los miembros de la Asamblea nos pidieron a los de la Junta que subiríamos las cuotas. Y es algo a lo que nos negamos porque... ¿Cubrís gastos? Sí, eso te iba a decir, con los patrocinadores que tenemos y con las cuotas, y algo de subvención que nos da el Ayuntamiento, cubrimos gastos, con lo cual no hay por qué subir las cuotas. Entonces, hay que rellenar un papel, es una ficha, donde se ponen el nombre de los apellidos, número de cuenta, correo electrónico y teléfono, y se paga 10 euros al año, que se suele pasar una cuota hacia junio o por ahí. ¿10 euros al año? Sí, pero llega. Llega. El día que no llegue, pues, o buscaremos más patrocinadores o subiremos la cuota. Pelota de profesional en fiestas de tafaya, ferias de febrero, en octubre. Eso te iba a decir, quería anunciar también que este año va a haber partidos de pelota profesional el viernes 25 de octubre a las 9 de la noche. Entonces, negociamos con la empresa ASPE. Estos partidos de octubre, en la última época, antes hace muchos años hacían, pero a partir de la pandemia, al año siguiente de la pandemia, la gente comentaba que, joder, qué bien ha habido cierre de todos, se había ocurrido, era falta más que pelota, y la gente nos iba comiendo la oreja, y al final decimos, oye, pues, ¿por qué no traemos pelota? Y hablamos con las empresas, y sí que trajimos pelota, pero, claro, ya no entraba en el presupuesto municipal una partida de subvención. Y hablamos con la empresa, que si no salía la cosa bien, el culo saldría a gastos. Bajo nuestro punto de vista, salió bien, pero la empresa dijo que no, y salimos a gastos. Al año siguiente, salió mejor, y pagamos la mitad. Entonces, este año, hemos hablado con la empresa, y les hemos dicho que considerábamos que con la buena entrada que hay en febrero, con la buena entrada que hay en agosto, y con la subvención que se llevan en febrero y en agosto, en octubre, que se llevaría la taquilla, era más que suficiente. Y hubo un tirad y afloj y al final accedieron. Con lo cual, estamos súper orgullosos de que el ayuntamiento lo ponga duro, y que nosotros tampoco, y que, bueno... ¿Va a ser pelota profesional? Sí, sí, sí. Esperemos que responda la gente, si no responde la gente, salimos a gastos, pero esperemos que sí. ¿Televisada? Entonces, sí. Como he dicho, si el viernes 25 a las 9 de la noche sería un partido de mano parejas, a partir del segundo partido, que suele ser sobre las 10 y cuarto, conectaría la televisión, y sería un partido de 4 y medio de primera, en liguilla de cuartos, con lo cual, uno de los cuatro pelotales que le está de serie va a venir a Etafaya. Y luego habría otro 4 y medio de promoción. Las entradas se venderán el viernes 18 y el lunes 21 en el centro cívico a partir de las 7. Y los precios eran, pues como siempre, anticipada, 25 en grada, 15 en palco, y 20 en grada y 30, perdón, 30 en grada y 20 en palco el día del partido. Bueno, pues es una noticia muy buena, ¿no?, para Etafaya. Unas ferias de octubre con pelota, vamos, y creo que la gente lo va a disfrutar mucho. Ya saben, el viernes la gala de Zona Media Televisión y a comprar las entradas de las ferias del viernes, para las ferias de octubre. Pues nada, Chechi, supongo que, vamos, tiene que ser una gozada el haber hecho este calendario y el, no sé, si daría para más eventos en cuanto, ya es mucho que hayáis logrado este, pero como dices, una pequeña pelotaza que cubre gastos, que no vais a subir cuotas, ¿daría para hacer más eventos de pelota durante el año o creéis que sería complicado de gestionar? Sí, hombre, claro que daría, yo creo que el problema básicamente es que ahora en la Junta hemos llegado a estar nueve personas en la Junta y ahora estamos cinco y ahí sí que tenemos un problema en el reloj generacional de gente de la Junta. Hemos creado un grupo de espelotaris, espelotaris mayores en contacto con nosotros que más o menos nos echan una mano y creemos que creemos y queremos que poco a poco vayan entrando y se hagan ellos con las riendas del club. Habiendo gente para gestionar todo, podríamos aumentar mucho más las actividades, pero claro, estamos cinco y con cinco con lo que tenemos llegamos al cuello. Bueno, si la Peña es por lo logro porque vosotros no, ¿eh? Sí, un poco en vida la vuelta que le ha dado a la Peña es por la verdad. Pero quizá se apostó un grupo de gente por salir adelante y de la Peña pelotazale estamos viendo que tiene mucho empuje en cuanto, fíjate lo que hemos dicho este año en fiestas, pues será porque también hay gente que quiera, muchas veces igual es el dar el paso, Chechí, no nos atrevemos a meternos en ciertos núcleos porque nos parece que son cerrados y no... Igual tenéis que hacer un poco ahí, ¿no? empujar a la gente que está... Sí, que tal vez tenga razón en que igual... Padres... Igual nos ha faltado a nosotros un poco de iniciativa e inculcar más a los padres y a las madres el trabajar un poco por el club, el hacer de jueces, el hacer de marcador... Porque claro, yo entré en la junta pero las antineras juntas eso se lo trabajaban y empecé a hacer de juez, empecé a hacer de marcador, empecé a echar una mano, otra mano, otra mano y al final acabé donde he acabado. Y como otros, ahí también a los compañeros en la junta que ahí están igual. Pero eso no lo hemos hecho, nos hemos dedicado a gestionar los partidos, los chavales y demás y para que haría de juez y nos lo hemos comido de todos nosotros o casi todo y al final los padres se han quedado y las madres un poco más descansadas y ahora retomar y ahora retomar eso es complicado. Queríamos cogerlo sobre todo con los chavales mayores que están interesados y tal y que colaboren. Seguramente van a aportar frescura al club, ideas nuevas, pues como ha pasado en la Peña Sport y el club a tirar también lo mejor que lo digamos ahora. Ahora que dices de las madres que obviamente también pueden pueden estar ahí. cómo estáis de chicas en la Peña Pelotazale? ¿Ha habido más? Pues teníamos una chica Iriama Dariaga y que ha estado un montón de tiempo sola pero ahora creo que tenemos siete o ocho chicas. Entonces hemos conseguido que era un objetivo del entrenador el que tendrían su obra de entrenamiento específica para ellas. Antes estaban las alevines con los alevines, los infantiles con las infantiles y ahora son exclusivamente para ellas con lo cual para el entrenador le viene mucho mejor a la hora de enseñarles posturas, de quitar vicios, de... Entonces está muy contento y las chavalas van felices y bien es algo que otras juntas no habían tenido nos ha tocado a nosotros porque ahora pues la mujer participa mucho más en todos actos a todos niveles y en la pelota también y a ver queríamos haber hecho que lo empezamos tenemos un equipo con pala de goma que tenemos el suelo murido de entrenadora venían unas chicas a entrenar en el frontón de Leicastola y con la pandemia se fue todo al garete y no ha habido manera de retomar. Es un debe que tenemos también nosotros en ese sentido en la pala de chicas incluso pala de chicos desde edades pequeñas desde 8 o 10 años porque el equipo de pala también va cumpliendo años y cuesta que vaya gente también. Más pelota a mano más pala ¿qué es lo que más se hace en la peña pelota ha habido épocas ha habido épocas en que la pala se comía más de la mitad del presupuesto de la peña pelota ha habido épocas hemos tenido el equipo en división en división de honor o sea dos años no consecutivos pero en dos épocas distintas eso suponía que había que hacer viajes en avión a Almería viajes a la Coruña hoteles y demás y el presupuesto era descomunal con lo cual aparte de que estaba muy subvencionado se lleva el gran presupuesto del club ahora en los últimos 20 años o así 20-25 años la mano se lleva pues el 70 el 80% de todo porque básicamente la mayoría son pelotarios más que jugadores de pala la pala sí que lleva igual más gasto por el material pero bueno es la pelota la mano la que se lleva la mayor parte del presupuesto pues nada Chechi que hemos descubierto mucho de la peña pelota sale encantado de que has venido a aclarar un poco y que la gente espero que que entienda pues que a veces pues se hace todo con muy buena voluntad pero las cosas que han funcionado siempre en un momento no funcionan ¿no? que al parecer es lo que pasó eso es eso es joder estábamos contentos por tal y como funcionaba pero eso y yo creo que bueno la asamblea no hubo ningún pero a a la propuesta es más la reforzaron y y si alguno tiene algún socio tiene alguna queja pues nos tiene a tiro para preguntarnos para comentarles para sacarlas de dudas porque yo creo que es la mejor manera de defender al socio y de que y que la gente de ETA falla los socios y luego los no socios si tienen sitio tengan las mejores entradas había que aclarar también porque alguna gente tiene dudas cuando cogemos el partido la empresa tiene obligación de tener entradas para vender por internet entonces nosotros decidimos qué entradas tienen que vender ellos qué entradas venden ellos las que no nos gustan a nosotros entonces nosotros cogemos toda la grada central el palco y luego el primer banco de los que se ponen en la cancha la empresa se queda el extremo de 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 adelante el extremo de atrás y el segundo banco todas las demás entradas son nuestras o sea que tú caes como socio a la primera y puedes coger cualquier entrada que te dé la gana dentro de la grada central del palco o del primer banco eso por aclarar pues visto y aclarado todo yo espero que las ferias de octubre este año se llenen no haya ningún problema y todos los socios estén contentos de que hayan podido conseguir entradas bueno enhorabuena Chechi porque es a ver al final estar en en un sitio presidiendo una peña o un club es difícil supongo que habrá que lidiar con todo con niños con mayores y con pues muchas veces con lo que hablamos fuera de como dices si tenéis un problema al presidente o a cualquier socio a cualquiera que esté en la junta del club gracias por venir y a ustedes un día más gracias por estar aquí en Zona Media Televisión nos vemos en un próximo programa